Bueno y así de esta manera se encuentra hoy 14, jueves 14, el puente sobre el río Torondó y del municipio Julio Fuebre Cordero y lo que es del municipio Sucre. Ya aquí se han puesto de acuerdo sobre una protesta que se está llevando a cabo debido a los seguidos cortes de energía eléctrica producidos acá en el eje Panamérica. Como estamos viendo acá se encuentra en este momento en vivo, en plena faena lo que está sucediendo en este momento con motivo de lo que es la protesta por fallas de energía eléctrica en lo que es en este municipio del Estado de México. La 107.7 de la ciudad de Medio, el programa de la ciudad de La Raya, a esta hora tenemos acá a un amigo que se encuentra en este municipio sobre el río Torondó, el cual ha sido tomado en la idea de protesta para los humanos que mejore el sistema eléctrico acá en la zona Panamericana que se ha ido al concepto afectado en la ciudad de la zona de su nombre y en la programática que se está presentando. Muy buena tarde, bueno son las 10 y 56 de la mañana. Nosotros le hacemos un llamado a la gerencia de Corpolé de Trujillos y Estado de Mérida que ya tuvimos en Corpolé de acá de Nueva Bolivia, donde se está entregando uno o dos documentos con la problemática de la luz. Se nos están quemando lo que es la nevera, los aires, bueno nosotros queremos, bueno aquí están las autoridades donde está la Guardia Nacional de Estado de Mérida, está las autoridades de la Policía Nacional de Estado de Zulia donde ellos están apoyando lo de la protección de la gente. Bueno nosotros, la Policía Nacional y la Guardia Nacional pues no están en contra de nosotros ni nosotros en contra de ellos. Lo que queremos es que venga la gente de Trujillos a resolver el problema de la luz. Ya estamos cansados, ya todo el pueblo general de Sucre, tanto Tulio, Febre Cordero, Trondó y Arapuey estamos cansados con estos apagones y queremos que vengan hasta aquí, bueno ya por ahí escuché al capitán de la Guardia Nacional, Pérez de Estado de Mérida, de Lugía, donde dice que ya el mayor, el jefe de él está reunido con la gente de la gerencia de Corpolé para resolver el problema de la luz. Lo que queremos es que venga la gente de Trujillos a resolver este espejo para nosotros, para nosotros quitarlo de nuestro puente para que todo el tráfico, la gente y los carros, camiones que tienen que traficar pase tranquilamente. Bueno, la protesta es, trae básicamente. ¿No me acuerdo? Bueno, amigos oyentes de ULA 107.7 en Mérida y el programa La Ciudad de la Radio, desde Nueva Libia la reportó Alfonso Arangel, adelante estudios. Escuche. Eh, ya, vamos a escuchar. Señores. Para nosotros hacer una respuesta. Creo que aquí todos son mayores de edad, somos adultos. Escuche, escuche. No, no, no. No, pero dí, dí, no hay nosotros. Quiero que usted escuche. No, 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 no. No, 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 no. Hable, hable, hable. Señores. Dale. Tenemos más de un mes. Escuche. Más de un mes con la problemática del servicio eléctrico. Más de un mes. Ya, ya, no, no. No, 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 no. Ey, ey, ey. Vamos a escuchar. Vamos a escuchar, míjala. Vamos a escuchar, consejada. Depende de la respuesta que tenga el consejada. Mira, vamos a poner la respuesta. Ya. No, no, no. No, no, no. la respuesta del concejal que me estaba diciendo ahorita que esta no era la resolución y nosotras le vamos a dar una respuesta a él que ya el pueblo señor concejal tanto sur y estamos cansados y tenemos el apoyo de nuestros concejales sucre y tulio febre condero y se le entregó un documento pero de activos sean ya el pueblo ya le dijo y le gritó que no se van a devolver hasta que trujillo mi abuela mi abuela mi abuela de noventa y pico de años ella acaba la tenemos grave porque con la situación de la luz ayer se nos puso grave de pelación cípico de la noche y ella no puede ella no puede esperar el abogó la broma y ayer se nos ha llegado a mí sobre y quién me va a pagar el servicio cuando digo que tenemos un mes que te asume fue que se empezó a poner peor el tema de los apagones y no vamos a escuchar lo que dice primero nos pide que 30 dólares que 30 litros de gasolina que comida que pescado lo único que le falta corpuelet pedimos a la gente de la mamura en el culo y yo se los he dicho a él ya basta, ya basta, ya basta porque nosotros tenemos también derecho mamá escucha el concejal amigos y entonces es tiempo estuve esperando respuesta de la gente se convocaron creo que dos o tres veces se convocaron a reuniones aquí la gente ya va mucha gente no asistió el día de hoy lo que hicimos nosotros como concejales fue de manera institucional se hizo un oficio se hizo por oficio porque si no se hacía de manera institucional de ambos municipios no iba a haber un precedente de que yo ya tenía conocimiento de cuáles son las problemáticas como se lo he dicho al gerente Abelio ahorita y lo dije en ese encuentro, lo que tuvieron allí la actitud de ellos el problema de nosotros aquí es porque nosotros dependemos de las órdenes que ve que ve Corpoeletrujillo y la orden que ve Corpoeletrujillo Corpoeletrujillo es la orden pero la problemática que tenemos nosotros aquí señores no la vamos a solventar ahorita aquí ¿saben por qué? ¿saben por qué no se va a solventar ahorita aquí? porque resulta que tiene que venir la agencia territorial de Corpoeletrujillo a arreglar una problemática que hay escúcheme en la planta de de Changalesto el problema que hay allí llamaron ahorita y ellos dijeron que en 72 horas desde que yo soy jugándolo de aquí al lunes ellos venían escuchen señores escuchen yo cumplo con decirle a usted lo siguiente si usted está diciendo que nos han causado problemas la corriente nos causa nos causa pero serpamos que estar aquí también le está causando a aquellas madres ahorita que están en su casa esperando a los niños que estudien de aquel lado y el transporte está parado a aquel lado entonces vamos a buscar una solución ocasionándole problemas a nuestra misma gente hay que tener conciencia hay que tener conciencia ahora la pregunta es esta conciencia si ellos hablan de 72 horas y tenemos del año 2009 con esto está bien está bien hermano está bien está bien pero yo le digo ahorita ahorita cuando estar aquí lo que estamos ocasionando otro problema a muchas madres que están ahorita esperando ustedes van a hacer esto háganlo responsablemente ustedes y se agarren y digan un día pero agárrenlo y asuman el valor y digan mire vamos a convocar una tranca el día tal y háganlo ustedes pero dañar un acto institucional que hicimos los concejales atendiendo la voz de ustedes acudimos a Corpuelet y trancar que van a decir que esto es un acto de los concejales que están mandando trancar el puente en vez entonces están dañando con esta tranca están dañando el acto institucional que hicimos hoy allá el pueblo usted va a hablar usted tiene que estar de acuerdo con él el pueblo unido jamás será vencido unido jamás será vencido unido 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 bueno lea pues vean el documento está firmado por todos los concejales donde el personal de Corpuelet Trujillo se compromete a estar aquí en 72 horas va a tardar el día lunes ahí nos sentamos dialogamos y ellos son los que le van a explicar realmente ustedes se han dicho que en 72 se iban a reparar no a dialogar no no vamos a dialogar porque necesitamos soluciones y estamos aquí para solucionar si ustedes conocen cuál es la situación que de verdad está pasando en serio en 72 horas y en 72 horas y en 72 horas viene el personal responsable que va a explicar para dar la situación para dar la encuesta a ver cuál es la situación porque aquí nos podemos quedar hasta el día lunes nos podemos quedar aquí esperando ¿sí me entiende? pero no tiene sentido porque con eso no solucionamos nada vamos a solucionar ah el día lunes no nos reunimos bueno tomamos otras acciones ¿sí me entiende? pero por ahora no tiene sentido estar aquí perjudicar gente que viene de transeúnte gente de allá de transeúnte y nosotros aquí ¿a quién van a esperar ahorita aquí? ¿a quién van a esperar? nadie va a llegar aquí ya hay un acta y el lunes ustedes firmaron un compromiso ¿verdad? nosotros vamos a discuchen esto vamos a hacer un compromiso de 72 horas exactas a partir de ahora si no el puente queda cerrado por 72 horas ya hay algo comentado ya la acta está hecha ya la acta está hecha yo la tengo el que la necesita pero el puente se cierra por 72 horas a partir de después del lunes después del lunes después del lunes no, 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 no ellos dijeron no dijeron que el lunes van a venir a solucionar claro, claro se firmó un acta al señor Ebelio Valero que si no puede con el cargo que renuncie porque él me dijo claramente que no iba a dar información sobre lo que está sucediendo en Colpo el eco son cosas y él me dijo claramente que no iba a recibir este oficio que no iba a recibir este oficio porque no estaba en su competencia queremos solución yo le digo esto corte matanza ¿por qué? porque ayer nos la racionaron dos veces si la van a racionar una sola vez que la racionen una sola vez no dos veces por favor mira si aquí lees lees te voy a dar para que lo leas aquí está que nosotros no nos oponemos al corte de electricidad pero no lo hagan anoche lo hizo de 3 a 7 y de 11 a 4 de la mañana ¿quiénes son los afectados? siquiera nosotros yo me bargo por mí mismo pero los discapacitados ¿ah? ¿dónde están los adultos mayores los adultos menores los niños? entonces Ebelio o renunciáis o veréis lo que vas a hacer pero tenés que entregarle memoria y cuenta al pueblo nosotros queremos saber el porqué del razonamiento de la electricidad aquí está y te lo entrego de tu mano porque este señor no me quiso recibir este oficio porque estaba demasiado me envió para Valera ¿cómo voy a ir para Valera? aquí tenéis leelo si quieres lo lee alguien embogarte para que vean lo que aquí está escrito por favor nosotros queremos respuestas como comunidad necesitamos respuestas inmediatamente queremos solución queremos solución queremos solución queremos solución queremos solución queremos solución bueno estas son las respuestas que en este momento están dando acá los vecinos de este municipio de Julio Puebla a coñer el chucre con mucho algaro pico algaro